¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganá un ataru! ¡Mirá que linda! ¡Buena! ¡Viene ahí el primer! ¡Ahí está el primero! ¡Viene ahí! ¡Vamos que seguimos! ¡Ahí viene! ¡Mirá! 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 ¡Impecable! ¡Mirá! 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 Para la gente de Pesca y Aventura ya venimos haciendo una muy buena pesca de tarucha, muy buena pesca de tarucha. Vamos a seguir, se soltó, bueno pero es bien, tranquilo, tranquilo. Lo estás llevando por otro lado. Sí, es gigante, es grandota. No, 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 no. Terrible targarina, salió el monstruo, salió el monstruo señores. Qué pedazo de bicho. Qué pedazo de bicho. Viene Claudio, mirá que linda Taru. Un bagrecito, ah no una Taru, mirá que linda. Ahí está, ahí está el primero. Viene ahí, vamos que seguimos. Adiós. 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 Adiós.